Música 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 The vegetables cultivated in these crops arrived directly to the kitchen of the Gómez Moreno Public School, an ecological school canteen pioneered in Spain managed by the students' parents, a formula that is being spread to other schools. Por un lado comedor con alimentación sana, el 80% de los productos ecológicos además frescos comprados a productores y agricultores de la zona. The Berger de la Vega Association takes care of carrying the products from the field to this school located in Granada. La filosofía que tiene es traer su producto directamente del campo, un producto ecológico al consumidor, siempre intentando que es producto de aquí de nuestra zona de Granada. In this school, kids tend to receive these ecological products and elaborate the children's meal. Todos nuestros productos son ecológicos y se cocina para 164 niños. Me gusta comer aquí porque la comida no le han hecho productos artificiales ni nada. This school canteen was a way to attract new students offering a healthy diet. And it worked. They have 30 students and now there are more than a hundred and fifty. Animar a los padres y madres y una de las mejores formas que se les ocurrió fue plantear un proyecto de centro basado en lo que es la salud a través de la alimentación. A healthy food philosophy that children also practice at home.